Música Revisando el álbum me encontré un retrato de los que me diste cuando eras mi único amor lo apreté en mis manos, medité en silencio concentré el pasado y me puse a llorar tú no fuiste culpable por eso me arrepiento y seguiré llevando esta congoja hasta el final y después que mañana rectifique mi error tú que has sido tan buena me sepas perdonar estás arrepentido y me pides perdón y no te has dado cuenta que no tienes corazón si el día que te fuiste me dejaste sufriendo llorando te decía mi amor que estás haciendo no puedo perdonarte ni la última morada porque yo te quería y tú a mí me engañabas con todo lo que hiciste es que pronto se te olvidó es mía la venganza, hoy te desprecio yo por eso tus retratos no te los devolví quedaron en mi álbum como un recuerdo sí los que tienes de mí tú los puedes romper si así me al cabo he sido para ti un padecer los que tienes de mí tú los puedes romper si así me al cabo he sido para ti un padecer estás arrepentido y me pides perdón y no te has dado cuenta que no tienes corazón si el día que te fuiste me dejaste sufriendo llorando te decía mi amor que estás haciendo no puedo perdonarte ni la última morada porque yo te quería y tú a mí me engañabas con todo lo que hiciste es que pronto se te olvidó es mía la venganza, hoy te desprecio yo por eso tus retratos no te los devolví quedaron en mi álbum como un recuerdo sí los que tienes de mí tú los puedes romper si así me al cabo he sido para ti un padecer los que tienes de mí tú los puedes romper si así me al cabo he sido para ti un padecer lo queiel de mí tú no te los debes romper peor me llamo me llamo digamos que lo que